Un voraz incendio se registró durante esta madrugada en la comuna de San Javier, afectando al colegio Jerónimo Lagos, dejando a cerca de 600 alumnos sin clases. La verdad es que es un daño tremendo y una pena inmensa por nuestros alumnos, 600 chicos que hoy se quedan sin clases, esperemos ver cómo revertimos esto. El front que ustedes ven atrás debe haber sido dañado en un 70%, pero el pabellón que va hacia adentro está completamente quemado, absolutamente quemado. Acá esto fue intencionado, acá no hay casuística de por medio, está la evidencia de robo, se robó en diferentes dependencias del colegio. Vecinos presumen que el hecho podría ser intencional para encubrir un robo en el mismo establecimiento. Se supone que fue intencional porque no había por dónde hacer un corte de circuito, nada. No, 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 y fue todo rápido, tiene que ver si hubiera algún acelerante, alguna cosa. ¿Qué le pusieron? Son 600 niños que van a quedar sin almuerzo, sin desayuno, sin nadie, sin los estudios. Que se metan a robar, pero no que hagan esta destrucción, hacer quemar todo, por nada. Al cierre de esta edición, los hechos siguen siendo investigados por personal de carabineros. Para vineros.